Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder en el instante a las últimas noticias. Últimamente, Kandiyaman, que cuenta con un gran número de fans tanto en Turquía como en el extranjero, suele salir a la palestra por su vida amorosa. Si bien el exitoso actor atrae la atención sobre todo por su popularidad en Italia, la evolución de su vida privada desde hace algún tiempo es uno de los temas seguidos más de cerca por el mundo de las revistas. Finalmente, Kandiyaman ha saltado a la palestra con la noticia de que ha iniciado una nueva relación. Sin embargo, la pregunta curiosa esta vez era cómo empezó esta nueva relación y quién presentó a Kandiyaman a su nueva novia. Según las acusaciones, la persona que encendió la mecha del nuevo amor de Kandiyaman es uno de los allegados del actor. Un viejo amigo de Kandiyaman, que también es un nombre importante en el mundo de los negocios, fue decisivo en el inicio de esta relación. Este nombre mantiene una larga amistad tanto con Kandiyaman como con su nueva novia. La persona que reunió a las dos partes expresó lo orgánicamente que se produjo este encuentro y que, en realidad, todo se desarrolló en un instante. El círculo de amigos de Kandiyaman afirma que ambas partes quedaron muy impresionadas la una con la otra desde el momento en que comenzó esta nueva relación, y que establecieron un vínculo emocional en poco tiempo. Aunque han surgido más detalles sobre cómo conoció Kandiyaman a su nueva novia, se dice que el conocimiento de la pareja empezó en realidad con un encuentro de lo más ordinario. Se afirma que ambos coincidieron en una pequeña cena organizada por un amigo íntimo de Kandiyaman y que, más tarde, en la conversación, se dieron cuenta de sus intereses comunes. La nueva novia de Yaman participa activamente en el mundo del arte, al igual que él, y esto se muestra como un factor que refuerza aún más su vínculo. Aunque Kandiyaman aún no ha hecho declaraciones sobre su nueva relación, el mundo de las revistas sigue de cerca este amor. La identidad de esta persona especial que entró en la vida del actor durante su estancia en Italia se ha convertido en una gran curiosidad. Según la información filtrada a la prensa, la nueva amante de Kandiyaman es un nombre conocido tanto por su belleza como por su talento en el mundo del arte. Sin embargo, Kandiyaman, como siempre, es cauto a la hora de mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación e intenta mantener en secreto los detalles de su relación. Este nuevo avance en la vida amorosa de Kandiyaman también ha causado una amplia repercusión entre sus fans. Especialmente en las redes sociales, hay muchas especulaciones sobre quién es la nueva novia de Kandiyaman y cómo empezó esta relación. Mientras algunos de sus fans apoyan la felicidad de Kandiyaman, otros hacen diversos comentarios sobre el futuro de esta relación. Sin embargo, el compromiso de Kandiyaman con su carrera, y su determinación de mantener su vida amorosa en secreto desmienten la mayoría de estas especulaciones. Cuando surgieron las primeras pistas sobre su nueva novia, se afirma que Kandiyaman se centró aún más en esta relación durante su estancia en Italia y que a menudo pasaban tiempo juntos. Especialmente cuando se les vio juntos por las calles de Roma, el íntegro de Kandiyaman. Continúan las especulaciones de Kandiyaman. Si esta relación será a largo plazo. Aunque Kandiyaman trata de mantener su vida privada en la intimidad, ha sido inevitable que esta relación salga a la palestra y tenga lugar en la prensa. El hecho de que su nueva novia pertenezca al mundo del arte se considera un factor que aumenta la sintonía de la pareja. La relación de Kandiyaman con una mujer interesada en el arte, y al mismo tiempo con éxito en su carrera también fue recibida positivamente por sus fans. Muchos piensan que Kandiyaman ha encontrado a la persona adecuada en su vida, y que esta relación será buena para él tanto personal como profesionalmente. Según informaciones del círculo cercano a la pareja, Kandiyaman y su nueva novia se consideran una pareja muy compatible. Sus intereses comunes y estilos de vida similares contribuyen a fortalecer aún más su relación. Sin embargo, ambas partes quieren mantenerse alejadas de la presión de los medios de comunicación, y vivir su relación lejos de las miradas. Esto hace que el tiempo que pasan juntos sea aún más especial, y les permite construir su relación sobre cimientos sólidos. Aunque Kandiyaman ha estado a menudo en el candelero con su vida privada en los últimos años, y su nombre ha sonado con mucha gente, esta vez actúa con un enfoque diferente. Kandiyaman, que está decidido a mantener su nueva relación más en privado, intenta equilibrar su vida amorosa al tiempo que se centra en su carrera. Esta situación permite al actor mostrar una actitud más desequilibrada tanto en su vida profesional como personal. En resumen, la relación de Kandiyaman con su nueva novia ya se ha convertido en una gran curiosidad en el mundo de las revistas. A medida que se iban conociendo los detalles de cómo se conocieron ambos y cómo empezó esta relación, empezaron a surgir muchos comentarios sobre el futuro de la pareja. Mientras Kandiyaman sigue cosechando éxitos en su carrera, encontrar la felicidad en su vida privada también es acogido positivamente por sus fans. Sin embargo, Kandiyaman, como siempre, prefiere vivir su amor de una manera más privada, manteniendo esta relación fuera de la vista. Adiós. Kandiyaman 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.